Tum-tum, tu-tum-tum, garrison, tu-tum-tum, tu-tum-tum, garrison. Mmm, dulce aroma carentan. La pregunta que te lanzo yo. ¿Está usted de acuerdo en la suscripción Prime de Estados Unidos para participar en todas las guerras, ya sea en beta, incluida la que desarrolle el propio Estados Unidos? ¿Dónde hay que firmar? Ahí va la Virgen. Acompañamos a los soldados, sin permiso, a lo largo de la calle, con lagazos carentanos incluidos en el menú. No, hasta luego. Dime, dime. ¿Me respondes una pregunta o no? Sí, dime. Mira, la pregunta es, ¿qué opina usted de los rumores de que Rusia está haciendo más que Estados Unidos en la guerra? Te acércate más, que no te escucho, tío. ¿Dónde coño estás? Yo no te entiendo. Me he equivocado de entrevista. ¿Qué opina de los rumores de que Rusia está haciendo más que Estados Unidos en la guerra? No sé yo, eh. De momento no se ve a ningún ruso por aquí. ¡Oh! ¡Tune down for war! ¿Qué opinas de que mamá le esté poniendo los cuernos a papá con el tío Sam? Todo lo que sea por el puerto me parece correctísimo. Y el tío Sam trae regalos por Navidad, también es verdad. ¡Tede, tede, 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 tede! ¿Tiene usted un momento para una pregunta? ¡Claro, caballero! Le lanzo el cuestionario. ¿Qué opina de que los soldados negros sean pintados de blanco en las escuadras? ¿Qué opina de que mamá le ponga los cuernos a papá con el tío Sam? ¡Eh, tío, eh! Estas preguntas son demasiado personales, creo yo, eh. Te llevas bien con el tío Sam, ¿verdad? Padre Sam es un buen chico. Oh, le trae una maldita sorpresa para la Navidad. Muere en servicio mientras hablábamos a manos de una cantidad ingente de alemanes. Várgame el señor. La falta de aprendizaje de los ingenieros ocasiona la utilización y desgaste de este material que no sé qué mierdas de aquí. Una preguntita rápida. Sí, claro. ¿Qué opina de que los soldados negros del ejército americano hayan sido pintados de blanco? Bueno, eso es filosofía, eso es filosofía. ¿Por algún tema de camuflaje? Contra el racismo. Ah, vale, lo entiendo. ¿Aceptas una pregunta? Somos de Garrison Times, reidio. ¿A este chico le pasa algo? Que no entiende, que no es aquí. Pero tú sí, respóndeme a esta pregunta. Sí, dame un segundo. ¿Puedo saludar a mi madre? Sí, salúdala. ¡Saluda a mi madre! Como te voy a llamar, que te lo que estás haciendo, te da algo. ¡Hola! Menudo follón se ha montado. Sí. Acompañamos al señor Blue a despejar la torre de la iglesia de Carentan, con los peligros que ello acontece. Pero resulta estar libre. Un enemigo yace en el suelo tras ser muerto. Carentan. Ha sido una panorámica. Cha-charán. Cha-charán. ¿Qué se siente al cumplir el sueño americano y morir en una guerra? La pregunta es, ¿qué se siente al cumplir el sueño americano y morir en combate? Hay una chatarra en llamas. Los señores Blue y el señor Green, los colorines, no son muy simpáticos. Por supuesto. Sí. ¿Qué se siente al ser americano y cumplir el sueño americano que es morir en combate en una guerra? Básicamente. A mí me prometieron que me pagaban la universidad. ¿Qué universidad? Oh, genial. Te espera un buen futuro. Suerte. Gracias. El enemigo se desplaza lentamente. Los atractores de la muerte. La discusión en la tropa es común. Más de lo que pensamos. Y hablando se entiende la gente. La próxima vez descargas a tu padre. ¿Vale? ¿A la próxima vez? Te ha puesto detrás bloqueándome para... A la próxima vez dices algo. Dices, oye, por favor, ¿te puedes mover un poco? Y yo, mira, me muevo. ¿Ya puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Ves lo difícil que ha sido? Me muero. ¿Eh? Me muero. ¿Parguela? Me muero. Me muero. ¿Qué pasa? Me muero. Me muero. ¿Dónde estás? Vaya paleto, tío. Vaya paleto. ¿Qué va a hacer usted cuando vuelva de la guerra? Cuando venga de la guerra voy a recordar a mis nietos las batallitas que fueron en estos días tan duros. En el Carlos de 25, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Quieres enviar saludos a alguien? Un beso, mamá. Acompañamos al oficial, Sammy, a cruzar el puente más peligroso de todo Carentan. Cógete una grúa. ¿Qué haces aquí de...? Estoy de reportero. ¿Qué haces aquí de piloto, tío? Soy reportero. Acompañamos al oficial, Sammy, cruzando el río por el puente más peligroso. Cógete la grúa, anda. El oficial, Sammy, experimentado en su materia. Bueno, experimentado. Queremos preguntarle algo al oficial. Tenemos una pregunta muy seria que nos preocupa y preocupa el mando. ¿Cuántos muertos haciéndose selfie han caído hoy en la batalla? Te lo estás haciendo como desafío ya, porque te aburres ya. ¿Cuántos? Pues... Más de 10. ¿10? Joder, eso son unos 17. ¿Quieres responder una pregunta para el Garrison Radio Journal? Muy rápidas. Vale, muy rápidas. ¿Cuál es su presidente favorito de los Estados Unidos? ¿Mi presidente favorito? Sí. Lyndon Johnson. Te lo acepto, te lo compro. Siguiente pregunta. Se rumorea que el final de la guerra va a ser la bomba. ¿Qué opinas? Yo creo que hay mucho bulo al respecto, pero... Algo pasará. ¿Y conoce usted el rumor de que Rusia está haciendo más de la guerra que Estados Unidos? Hombre, si el perro rojo escarba en nuestro jardín, tenemos derecho a dispararle. ¡Oh! Increíblemente la tropa anticomunista. Pese a estar Rusia luchando de su lado. Arremeten contra el gigante rojo. Ahí vemos morir. A otro soldado. Intentando cruzar el puente de Carenta. Para el Garrison Journal Radio. ¿Cuál es su presidente de los Estados Unidos favorito? ¡Ah! Es Roswell, ¿verdad? ¿Lincoln? Todavía no conocerán a Reagan. El soldado Fox Blue avanza para cazar al enemigo. ¿Cómo va el día? ¿Cómo va? Trabajando duro en primera línea. Hombre, como siempre, ¿me concede usted una pregunta? Sí, claro. ¿Es cierto que hay una escuadra de tiktokers en el ejército? Sí, pero no queremos decirlo porque el comandante nos pega después. Sí, he escuchado que hay un rumor de que hay muchos muertos por hacerse selfies y mierdas durante la batalla, ¿es cierto? Las fosas no son judíos. ¡No son judíos! ¡Son tiktokers! ¡Somos nosotros! ¿Me concedes una pregunta? Sí. ¿Por qué te alistaste como tirador de élite? Estoy aprendiendo a tirador. La verdad que, bueno... ¿Y qué harás al ganar la guerra o al volver de la guerra? Subir de rango, tío. Sí, ¿verdad? ¿Te vas a dedicar al ejército profesional? Estamos en ello. Pues nada, mucha suerte en Oklahoma. Gracias. La presencia de un tanque alemán hace que la tropa se coralice. El intento por eliminar al tanque va poco a poco haciéndose realidad hasta que el tanque explota. Sí, yo creo que sí. No le he dado. Equipo, buena, joder. ¿Cuál es tu presidente de Estados Unidos favorito? ¿El mío? Sí. Presidente cerdo. Me encanta. ¿Pero ese cuál de todos es? Pues todos son un poquio... El espíritu cerdo, tío. ¡Ah, hostia! ¿Clinton? Poca gente más cerda que Clinton había. ¿El naranja? ¿Ese cuál es? ¿La zanahoria? Ese es Trump. Me ha hecho una rince. Esto debe de violar algo de ginebra o de ron o algo de eso. En realidad sí un pedrazo en una rodilla. Hola, Ferrier. Soldado Ferrier. Acompañamos al soldado Ferrier en su carrera para lentamente alcanzar el frente. ¿Pero por qué han mandado a su mixto? A ver, ahí... ¿Está usted a favor de que pinten a los soldados negros de blanco para entrar en el ejército? ¿Que pinten de blanco? ¡Lo están haciendo! ¡Lo están haciendo! ¡Lo demostraré! ¿Está usted a favor o en contra de que Estados Unidos haya pagado el Prime para ir a toda la guerra del mundo? Incluso ocasionarlas. No, en contra, por supuesto. En contra. ¿Cuál es tu presidente de los Estados Unidos preferido? Ninguno. No hay mucho. Y por último, para el Garrison Radio. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas de la guerra? Pues... Follarme a mi mujer. ¡Ay, joder! El ejército estadounidense avanza hasta las últimas posiciones para dejar tartas y regalos a los alemanes en los puentes antes de avanzar sobrepasando... Calentón. Totototón. The end, the end. Tutum tutum.